Vamos a ver ahora en una demo las facilidades que brinda GeneXus para desarrollar aplicaciones ricas en contenido, usando un entorno de desarrollo amigable y orientado a las necesidades del desarrollador. Supongamos que se nos pide realizar un sistema informático con tecnología web para automatizar las tareas de una empresa de venta de productos. Concretamente, se necesita un sistema de facturación. Lo que debemos hacer entonces es describir la realidad de la empresa utilizando objetos GeneXus. A partir de ese conocimiento, GeneXus automáticamente creará la base de datos y generará los programas de la aplicación por nosotros. Para eso, abrimos el ambiente de desarrollo de GeneXus. Aquí tenemos el entorno de desarrollo integrado de GeneXus. Es un IDE moderno, con una apariencia a la cual están acostumbrados los desarrolladores, que cuenta con una arquitectura extensible, que permite agregar componentes y aumentar la capacidad del GeneXus inicialmente instalado. Además, una cosa interesante es que dentro del mismo entorno de desarrollo, el analista está conectado con la comunidad GeneXus y puede ver noticias, actualizaciones, soluciones publicadas por otros desarrolladores como él, etc. Para empezar a trabajar con GeneXus, lo primero que tenemos que hacer es crear una base de conocimiento. Para eso, hacemos clic en New Knowledge Base y en este cuadro de diálogo ponemos el nombre de la base de conocimiento, la carpeta directorio donde vamos a almacenar dicha base de conocimiento, el lenguaje que vamos a utilizar para generar la aplicación, dejamos Interface Web, Idioma Inglés y presionamos el botón de Create. En este momento, se están creando todos los objetos y estructuras necesarias para que la base de conocimiento quede lista para empezar a trabajar. GeneXus configura estos objetos, inicializándolos con valores por defecto, que luego podremos cambiar y personalizar tanto el comportamiento como la apariencia de nuestra aplicación. Aquí tenemos creada entonces nuestra base de conocimiento. Observemos que en el Knowledge Base Navigator tenemos varios objetos que GeneXus creó. Observemos que tenemos varias referencias a la Knowledge Base o KB en la que estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, en el Knowledge Base Navigator. Aquí, aquí. Aquí con el nombre y la fecha de creación. Y también en la barra de estado donde se indica el path completo donde se creó la KB. Se nos encomendó la tarea de crear un sistema de facturación. O sea que vamos a tener que ingresar facturas. El objeto GeneXus que se utiliza para ingresar y editar información a la base de datos en forma interactiva es el objeto Transacción. Así que vamos a tener que crear una transacción de facturas. Hagamos clic en el link de New Object. Y en el cuadro de diálogo de crear un objeto nuevo, elegimos un objeto de tipo transacción. Le ponemos el nombre. Invoice en este caso. Y vamos a ingresar ahora los atributos que caracterizan a una factura. Una factura tiene, por ejemplo, un número que le identifica en forma única. Digamos, un Invoice ID. Del tipo numérico. Pero en este caso, me voy a crear un tipo de datos ID del tipo numérico. Porque ya preveo que vaya a tener varios identificadores que sean del tipo ID. Y vamos a querer que este número sea autonumerado. Una factura tiene también una fecha. Invoice Date. Observemos que en este caso GeneXus asignó automáticamente el tipo de datos date debido al nombre que le puse yo al atributo. Una factura también tiene un cliente. Y aquí otra vez. GeneXus asignó el tipo de datos ID, que es un dominio, un tipo de datos nuevo, al atributo Customer ID debido a una asociación en el nombre. Esto es conocimiento que quedó almacenado en la base de conocimientos y GeneXus lo está utilizando. Vamos a crear el nombre del cliente. Acá voy a crear también un tipo de datos. Name. Charakter de 30. Y hasta aquí hemos creado la parte fija de la factura. Es decir, el cabezal de la factura. Vamos a ingresar ahora a la línea de detalle que contiene los productos a ser facturados. Agregamos un nivel subordinado. Y a cada línea le damos un identificador de línea. Una línea tiene también un producto. El producto tiene una descripción. Y un precio. Y aquí voy a crear un tipo de datos nuevo. Un numérico. De 10.2. Estos tipos de datos nuevos, llamados dominio, nos dan la ventaja que todos los atributos que basemos en un dominio, luego, si cambiamos ese dominio, cambian automáticamente todos los atributos basados en él. Una línea tiene entonces también la cantidad que vamos a facturar. Y el importe de la línea. Observamos que como el atributo terminaba en amount, GeneXus automáticamente encontró que podía ser del tipo de datos del dominio que hayamos definido. Y para terminar, agregamos el total de la factura. Salvamos. Ahora bien, el importe de la línea, en realidad podríamos calcularlo como el precio del producto por la cantidad de producto facturado. Así que, para el importe de la línea, vamos a calcularlo como una fórmula. Y definimos la fórmula como el producto, del precio del producto por la cantidad facturada. También, la suma de todas las líneas es el total de la factura. Así que vamos a calcular el atributo invoice amount como la suma de las líneas de la factura. Salvamos. A partir de la estructura de este objeto de transacción, GeneXus obtendrá la información para crear automáticamente, en la base de datos, las tablas necesarias para almacenar los datos de las facturas. Por ejemplo, vemos que con esta transacción se van a crear dos tablas. Una tabla invoice, correspondiente al cabezal de la factura. Y una tabla invoice detail, correspondiente a las líneas de detalle de la factura. Otra cosa interesante a tomar en cuenta, es que, a partir de la información que ingresamos en la transacción, y dado que nuestra aplicación es una aplicación web, GeneXus no va a generar automáticamente el formulario web, con todos los controles necesarios para insertar, editar y eliminar facturas. A continuación, GeneXus construirá la aplicación web para facturación, sin que tengamos que programar ni una sola línea.